Bueno, hoy viene el secretario del trabajo, el secretario Navarrete Prida, y dentro de la ruta que hay de trabajo con él en la tarde, hay por supuesto el tema de tocar este problema, que ha venido, pues, por supuesto generando una circunstancia nada correcta, porque ha impedido que un tema tan importante como es la generación de empleo esté cancelada y con unas enormes preocupaciones, pues, por supuesto, porque una empresa, siendo una empresa como lo es la que es propietaria de Media Luna, que es una empresa canadiense, por supuesto le ha traído varias consecuencias de carácter financiero y de su posición en la bolsa en Canadá. Esta es una empresa mucho, muy importante, tiene 800 empleados directos, tiene más de 10 mil empleados indirectos, entre la gente que vende agua, comida, transporte y una gran cantidad de, diríamos, de una ruta económica que se da alrededor en la región. Entonces, todos nosotros hemos estado, el gobernador ha estado preocupado, ocupado por esta circunstancia, y yo creo que hay que hacer todo lo que nos corresponda a cada quien para tratar de resolver este problema que se ha presentado en la minera y que espero que hoy tenga alguna solución. Gobernador, ¿podría sesionar el Gabinete de Seguridad en Guerrero, salvo de las situaciones que han acontecido en los últimos meses? Sí, hay una ruta pendiente con el Gabinete de Seguridad. Ahorita, por lo pronto, lo que hay que hacer es prepararnos para revisar todos nuestros asuntos, diríamos, urgentes. Se resolvió el tema chilapa, ha ido caminando, se siguen presentando lamentablemente homicidios. Los homicidios dan características, la mayoría de ellos, de temas relacionados con la delincuencia organizada, pero yo creo que hay que prepararnos precisamente para el tema, como lo acabo de mencionar en el evento, en el tema que tiene que ver con diciembre, que se espera una presencia de vacacionistas muy importante, tanto en Siguatanejo, tanto en Acapulco, en Taxco y en toda la ruta de playa. Entonces, es un tema que traemos y que seguramente vamos a abordar el próximo viernes ampliamente, una agenda muy amplia que tenemos con el Grupo de Coordinación Guerrero. ¿Y hay número de elementos federales? ¿Tanto federales? El viernes lo vamos a conocer. Cada uno va a presentar sus aportaciones. ¿Gobernador, su opinión sobre lo que dijo el alto comisionado, o el llamado que hace el alto comisionado de la ONU al Senado, de que no apruebe esta ley de seguridad interior, precisamente porque dice que se violan los derechos humanos? ¿Usted como gobernador que impulsó esta situación? ¿Qué opinas? Se violan mal los derechos humanos cuando asesinan a una persona y nadie la auxilia. Se violan mal los derechos humanos cuando alguien secuestra, cuando alguien extorsiona. Y yo, como gobernador, lo que he recibido de la Defensa Nacional de la Marina es una gran ayuda para enfrentar precisamente estos hechos delictivos. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.